Hola, soy Silvia de Chitalu y hoy te voy a hablar de tablas de corte. La tabla de corte es una herramienta que proviene del mundo del patchwork pero que sirve para muchísimas cosas más y seguro que te hace la vida mucho más fácil aunque te dediques a otro tipo de costuras. Siempre vamos a utilizar un cuter rotatorio y una regla para los cortes rectos, para los curvos, incluso podemos utilizar otras cosas o directamente nada. Pero de todo eso hablaremos en otro vídeo. Hoy me quiero centrar en los tipos de tablas de corte que hay y en cómo elegir la mejor para ti. Este tipo de tablas de corte es mi favorito. Tiene un grosor de 1mm aproximadamente y es específico para costura. Por un lado está marcado en pulgadas y por el otro está marcado en centímetros. Y en concreto esta tiene 18x12 pulgadas, en centímetros son 45x30. Si vas a hacer trabajos pequeños es un tamaño que está bastante bien y es económico. Este es el mismo tipo que te enseñaba antes solamente que el tamaño es diferente. Este tamaño, bueno ni siquiera sé si se ve completo, pero bueno es justo el doble de la tabla que te he enseñado primero. Es un tamaño que es un poco más caro pero también es verdad que es mucho más fácil trabajar con él cuando queremos cortar ya piezas un poquito más grandes. Así que si crees que vas a utilizarlo mucho, que te va a servir, que yo creo que sí, creo que merece la pena invertir en una tabla de este tamaño que son 60x45. Este tamaño es el doble del segundo que te acabo de enseñar. Es mucho más grande y mucho más cómodo para cortar, por ejemplo, cuando cortamos directamente del rollo de tela, que como yo muchas veces compro las telas en rollos directamente, me resulta mucho más cómodo hacerlo en una tabla que sea mucho más grande. Estas son 87x57 cm, le faltarían 3 para llegar a los 60 de lado, lo único es que es una tabla de peor calidad. Si te fijas en el grosor, tiene por lo menos un par de centímetros y es mucho más blanda. Es mucho más difícil de mantener porque las tablas siempre tienen que estar colocadas en plano o bien colocadas de pie y no colocar ningún objeto encima de ellas, ni mucho menos que sean objetos que den calor, para que no se deformen. Bueno, pues esta en concreto, que ya te digo que es un poquito más gruesa, es una calidad menor, también es cierto que en comparación me costó más barata y bueno, la tengo porque, como te decía, me gusta para cortar telas, piezas muy grandes de telas y para cortar guatas, etc. Me viene muy bien para eso, pero no es de la mejor calidad. Por último, quiero hablarte de las tablas de corte que no son específicas para costura, como por ejemplo esta. Las que vienen con el A5, A4 y el A3 marcado, es porque son tablas para cortar papel. Esto no quiere decir que no puedas cortar tela, porque como poder puedes hacerlo, pero el resultado nunca va a ser igual de bueno, porque la tela deja residuos en los cortes y es mucho más difícil de limpiar. Además, por un lado viene marcado en centímetros, que ni siquiera están numerados, y por la otra parte simplemente lisa. Es cierto que también es una tabla autocicatrizante, que es mucho más barata que las específicas de tela y que si quieres probar, a ver si esta es una herramienta que te puede gustar o no, pues que a lo mejor no está mal que compres una de este tipo. Pero te aseguro que no te va a dar el mismo buen resultado a la hora de limpieza de corte que las que son específicas para costura. En un próximo vídeo te voy a explicar con mucho más detalle el tema de las reglas y de los cutes rotatorios, pero si quieres ver ya cómo funciona, te dejo por aquí un enlace para que puedas ver cómo cortar con tabla de corte. Si te ha parecido útil, dale al me gusta y compártelo con quien creas que le puede interesar. Y si quieres que haga más vídeos como estos, cortos y con trucos y consejos, escríbeme a silvia.chitalu.com o déjamelo aquí abajo en los comentarios o en mis redes sociales. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!